Ya no sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo yo Y no tengo nada que darte que no sea el corazón Es que se ha vuelto necesario tu calor Sin ti no soy nadie Alex Bueno, Incesión Yo no quiero mucho dinero, yo solo quiero estar diario Recorre tu cuerpo entero, con eso me siento millonario Yo no quiero mucho dinero, yo solo quiero estar diario Recorre tu cuerpo entero, con eso me siento millonario Solo quiero verte a ti Dime que tú me hiciste a mí Solo quiero verte a ti Dime que tú me hiciste a mí No quiero dinero, ni quiero mansión ni coche. No hace falta tanto, ¿pa' qué tanto derroche? Te hice esta canción, mami, pa' que te la goce. Quiero que seas tú la dueña de todas mis noches. Gracias a ti conozco lo que desconocía. Ya no le tengo miedo a todo lo que le temía. Lo único que quiero yo es verte todos los días. Amanecer contigo y que tú seas la mía. Dale. Yo no quiero mucho dinero. Yo solo quiero verte al diario. Recorre tu cuerpo entero. Con eso me siento millonario. Yo no quiero mucho dinero. Yo no quiero verte al diario. Y recorre tu cuerpo entero. Con eso me siento millonario. Solo quiero verte a ti. Dime que tú me hiciste a mí. Solo quiero verte a ti. Dime que tú me hiciste a mí. Quiero darte las gracias. Por aparecer en mi camino. Por hacerme ver el mundo de otra manera. Y quiero darte las gracias por darme vida. Gracias. Ya no sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo yo. Y no tengo nada que darte que no sea el corazón. Es que se ha vuelto necesario tu calor. Es que se ha vuelto necesario tu calor. Sin ti no soy nadie. Conmigo soy todo. Oh, 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 oh. Dime que tú me hiciste a mí. Dime que tú me hiciste a mí. Oh, 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 oh. Solo quiero verte a ti. Oh, 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 oh. Dime que tú me hiciste a mí. Nosotros somos clase A, desde la cápsula. Jorge Nande, DJ Floyd. Mira, estas son las canciones que alimentan los sentimientos. Un besito, mami, pa' que te enamores. Seguimos conquistando corazones. Dime que tú me hiciste.